¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis? ¿Y en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. Pues no lo sé. No sé en qué se basa en el fútbol, o en el golf, o en el modelaje. No sé por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda. Pues no lo sé. Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas.